No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar. No te marches mi tierra, a tu suerte poder de entender, y no sea manera de jugar.